Bienvenidos a la sexta, nos gusta el fútbol, nos entretiene, nos divierte, nos vuelve locos el fútbol. Vaya partido, Zaragoza-Real Madrid, el Real Madrid campeón. Pero, ojo, el Zaragoza se está jugando aquí, se está jugando prácticamente casi todo. Susana Guas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, qué ambientazo, cómo luce la Romareda. Y es que toda la afición se ha volcado con su equipo en este partido decisivo. Y de los momentos decisivos del fútbol, a los momentos decisivos para tu coche. Porque con Allianz Auto te sentirás mucho más seguro, ya que más de 30 millones de conductores en toda Europa ya lo están. ¿Es verdad que Allianz Auto es el mejor seguro con un precio que cuesta creer? Sí, que dice la verdad. Cierto. Confía en Allianz, 30 millones de conductores en Europa ya lo han hecho. Este gol de Gonzalo Higuaín le permitió al Real Madrid celebrar el título en Pamplona la pasada semana. Un tanto con el que se completaba la remontada después de que Osasuna se hubiera adelantado en el marcador. ¿Es verdad que Allianz Auto es el mejor seguro con un precio que cuesta creer? Sí, que dice la verdad. Cierto. Confía en Allianz, 30 millones de conductores en Europa ya lo han hecho. Bueno, pues aquí continuamos en la Romareda. Sí, señor, para ver un partido, un partidazo yo creo que va a ser. Salinas, ¿a ti te gusta mucho el deporte? Pues claro, Andrés, aunque a veces no puedo ver todo lo que yo quisiera. ¡Ay! Pues mira lo que nos trae marca, mira, 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 una tele portátil, Iris de 3 pulgadas. Anda, y tiene TDT, salida de vídeo y conector de auriculares. ¡Qué bárbaro! Mañana tienes la cartilla en tu kiosco, solo con marca. Si me está viendo mi kiosquero, que me reservo en marca. ¡Ay! Pues eso, ya está reservado, Iris. Ya lo tenemos, pues ya lo tenemos. Bueno, partido que está a punto, a punto, a punto de comenzar. Los jugadores del Real Madrid acaban de salir al terreno de juego. Jorge Valdano. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. El pasillo, ¿no? Que la han hecho los jugadores de Zaragoza. De este pasillo se ha hablado bastante menos que del otro, ¿no? Sí. Se ha pasado de moda el pasillo. Correcto. Y estamos viendo ahora una pancarta, Guas. Levante, Unión Deportiva, igual a Justicia, ¿no? Unión Deportiva, igual a Justicia, Guas. Opiniendo Justicia, Guas. Unión Deportiva, igual a Justicia, igual a Justicia. Bueno, la verdad es que es normal, ¿no? Es decir, está hablando por una situación muy grave. Levante, sus jugadores están desesperados, están haciendo muchas reivindicaciones. Yo creo que esto parece mentira que todavía exista, ¿no? Es decir, que no pueda pagar las fichas, pues que no va a ser bastante. Esta pancarta creo que se va a exhibir en todos los campos. En todos los campos, seguramente, sí. Que es un ejercicio de solidaridad. Seguramente inspirado por agremiadores. Bueno, eso me parece que está muy bien. Pero es verdad lo que dice Julio. Estamos en un fútbol en el cual este tipo de situaciones termina por afectar a la imagen de la liga entera. De la liga entera, correcto. No me imagino esa pancarta y esa situación en la premia. En la premia. Que es en este momento el espejo en el que debería mirarse la liga española. Es una especie de referente ahora mismo. Pero es que es lo de siempre. Sí, salida. Eso pasó hace tiempo con las detenidas de los clubes. Al final se decía que bajaba la segunda división. Mira, salida, qué bonito, ¿eh? Ojo que vamos a estar pendientes de la cocuna en la tarde, en la noche, en la noche de hoy, día 11 de mayo, ¿eh? Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en la primera división. Penúltima jornada del campeonato nacional de liga. Muy importante, ¿eh? No, hoy se pueden solucionar o se pueden vislumbrar ya algunas. Sabemos quién es el campeón. No, decía que hace tiempo los clubes estaban en una ruina económica, se solucionaron esos temas. Luego se pactó que no tendrían deudas y que el que tendría deudas y no pagaba a los jugadores bajara a segunda división. Pero vemos todavía equipos que no pagan a sus jugadores. Y que no puedan pagar, que no contraten. Que se ajusta al presupuesto como cualquier familia en su casa, ¿no? Sí, sí me gusta, Salinas. Tú lo que ganas no puedes... Haciendo de jefe de contabilidad. Claro, es como si tú quieres comer caviar. Claro, no puede ser. Pues no puede ser. No puede ser. Caviar solamente come Valdana. Que es un beat. Nosotros somos, ¿eh? Oye, vamos con las alineaciones, ¿no? Venga, vamos, vamos. Las alineaciones. ¿Quieres que te diga las alineaciones? Venga, dale. Por el Real Zaragoza. Bésar en la puerta Zapater. Achala, Sergio Fernández Paredes. Doble pivote con Celade, Matuzalén. Bandas para Sergio García Aymar. Milito y Oliveira. Un equipo, el mismo equipo que le ganó aquí al Deportivo. Es que después de lo bien que jugaron, ¿para qué van a cambiar? Eso es. Y por parte del Real Madrid, Gudek, Ramos, Metzelder, Cannavaro, Marcelo. Ojo que vuelve Metzelder después de mucho tiempo. Ahí tenemos ese centro del campo con Diarrá ahí de pivote defensivo. Guti, Sneijder, Bandas, Higuaín, Robinho, Van Nistelrooy en punta. Todo listo, todo preparado. Bueno, es un once de garantías el que trae el Madrid. Un once de garantías, pero con varios jugadores sin ritmo de competición. Eso sí, ¿verdad? Eso no se lo hubiera permitido el Real Madrid. Está clarísimo. Si pasaron clasificatoria fuera otra. Pero a mí sí que me sorprende la alineación del Real Madrid, porque prácticamente, a excepción de Metzelder, que no han jugado todo el año por lesión, prácticamente los demás son el equipo titular. Es verdad que falta Raúl, pero en el banquillo hay mucha gente que no ha jugado, como Michi Salgado, Drenthe, Saviola, Batista, Torres, Valboa. Y yo creo que podrían tener más minutos en el día de hoy, ¿no? Bueno, faltan varios titulares. Falta Pepe, ¿no? Sí, Pepe y Raúl. Pepe y Raúl, no, falta más gente. Falta más gente. Bueno, ahí teníamos a Sergio Ramos, lesionado. Sí, pero tú sabes que muchas veces, cuando ya no te juegas nada, como el caso de hoy, parece que lo reservas, pues quizás le dan la oportunidad para ver lo que pueden dar de cara a la próxima temporada o para ponerlos en el mercado, para venderlos. No está Robén, que últimamente era titular. Está lesionado también. Está lesionado. Sí, de todas maneras, el Real Madrid tampoco puede salir aquí solo con suplente, porque hay terceros equipos implicados que se juegan la vida esta tarde, ¿no? Está clarísimo, está clarísimo. Bueno, acaba de comenzar el partido. Estamos viendo ahí como el Zaragoza ya quiere meter presión. Vamos a ver ese balón en ataque para que la juegue Oliveira. Oliveira hacia la banda. Vaya temporada que está haciendo Sergio García. Sergio García cambia la orientación del juego. No va a llegar ahí, no va a llegar Aymar. Ese balón va a ser para el Real Madrid. Y el Zaragoza tiene que hoy ganar sí o sí porque fuera de casa es un equipo bastante vulgar. Es decir, no es capaz de sacar puntos fuera de su terreno de juego. Y el último partido lo tiene que jugar en un campo que puede ser muy comprometido como el del Mallorca. Sergio Fernández, atención, Sergio Fernández. Ahí estamos con Oliveira, Oliveira con el balón. Vamos a ver jugada de peligro, Sergio García, Sergio García, el remate. Estaban reclamando los jugadores cesión, ¿no? No, estaban reclamando mano. Mano, mano. Mano de Sergio Ramos, que es cosa que yo creo. A ver, a ver, a ver, mano, a ver, ¿dónde? No, 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 no. No, pero eso era lo que reclamaban. Bueno, ha habido el primer gol, ¿no? El primer gol de Osasuna. Osasuna, Osasuna 1, Murcia 0. Era en principio... Encantado, ¿no? Era una victoria, yo creo que todo el mundo confía o cree que Osasuna va a ganar sin problemas al Murcia. Correcto. Ahí está Osasuna ahora con 43 puntos, Zaragoza 42. Madre mía, qué dramatismo aquí en la Romareda. Ese balón para Marcelo. Marcelo la quiere jugar. La está jugando Manistel Roy ahí. La quiere meter a Sneijder. Sneijder, cuidado con ese balón que va a llegar Robinho. Llegó César. César llegó. Madre mía, qué balón. Y me han dicho que está prohibido que por el marcador salgan los resultados de los otros partidos. Claro. Para evitar, ¿no? Que la presión vaya subiendo, ¿no? Sí, pero los nervios, pero los jugadores, el público tiene la radio. Claro, la radio. La radio, al final, cuando haya un gol de alguien que te pueda favorecer, yo creo que el público va a saltar, ¿no? En este caso no podemos decir lo que decían Buggles. El vídeo mató a la estrella de la radio. Vídeo, kilo, radio, start, ¿eh? Ahí estamos con Guti. Guti la quiere jugar. Ese balón, madre mía, qué precisión para Robinho. Y al final robó Sergio Fernández. Balón para Batuzalén. Batuzalén la quiere jugar. Ese balón en ataque para Sergio García. En Zaragoza. Zaragoza, balón para Oliveira. Oliveira con el balón. Oliveira, Oliveira. ¡Goku, Roku, Roku! ¡Qué buena transición! Sí, una buena transición. Real Madrid tiró muy mal el fuera de juego. Quizás el tiro no era la mejor idea. Venía Diego Milito acompañando por el medio. Y más atrás, en este lado, donde no se ve la imagen, venía solo, absolutamente solo Aymar. Yo creo que se pueden aprovechar a la espalda de Mechelde. Es decir, es un jugador que lleva mucho tiempo sin jugar, que quizás no tiene el punto de velocidad. Ahí lo puede aprovechar Oliveira. Estamos, estamos con Matuzalén. Matuzalén la quiere jugar. Vamos a ver ese balón de Matuzalén. La quiere jugar en corto para Diego Milito. Al final el balón se lo va a llevar Diarra. Diarra con el balón. La toca, la toca en corto para que juegue Ramos. Ramos con Guti. Ramos avanza. Banda derecha, Sergio Ramos. Sergio Ramos quería jugar. Y metió la pierna. Ahí, Paredes. Decíais lo de la radio y precisamente Juan Fran en el banquillo la lleva puesta, como no puede ver la sexta, por estar siguiendo los otros partidos desde la radio. Claro, porque es que por mucho que diga el otro día el presidente que no importan los demás resultados, aquí sí que te la juegas con los demás. Es decir, el hecho de que hoy no pueda ganar el recre y tú ganes o saques algún punto es muy positivo. Sneidel para Sergio Ramos. El balón jugado por parte de Diarra. No, pero hoy no pueden pensar, ahí adentro no pueden pensar ni en la novia. Sí, está claro. Ahí adentro tienen que tener los cinco sentidos puestos en el Madrid porque es aquí donde el Zaragoza tiene todas las obligaciones puestas. Falta de Celades, falta de Celades, el balón va a ser para el Real Madrid. Ahí estamos, ese balón en ataque para el conjunto blanco, la cortó la defensa. Sergio García quiere sacar ahí la transición rápida, vamos a ver, ese balón para el Zaragoza y la está jugando Diago Milito para la banda. Zapater con la banda derecha, se la estaba pidiendo Sergio García, el balón para Zapater. Zapater en campo del Real Madrid quiere jugarla con Sergio García. Atención a la punta derecha del ataque del Real Zaragoza. Ese balón para Diago Milito, Diago Milito. Górner. Se está aproximando con peligro el Zaragoza, que tiene mucha capacidad de juego. Y en cuanto al Real Madrid se lo ve suelto, como desprejuiciado. Ahora, para que se note la diferencia de motivación entre un equipo y otro, hace falta que el Zaragoza meta algún gol. Entonces sí que el Real Madrid va a aflojar. Hasta entonces, pues, es una amenaza. Tú lo has dicho antes, lo habías dicho antes en el calentamiento. Mira, vamos a ver, vamos a ver ese balón dentro del área. Estabas diciendo... Que no, lo habíamos comentado en el calentamiento. Es decir, ves el calentamiento de un equipo y ves el calentamiento de otro y no tiene nada que ver. Es decir, la motivación en este deporte, como en cualquiera, es fundamental. Quieras que no, el Real Madrid está celebrando toda la semana la liga. Ha estado un poco de cachondeo. Es un poco sin esa motivación que tienes que tener para jugar un partido. Y se le ve en defensa, como hemos visto, cómo han llegado, sobre todo por esa banda derecha, un par de veces bastante sueltos. Es curioso que se hayan invertido los términos con respecto a la temporada pasada. La temporada pasada. Los dos equipos también se encontraron en la penúltima jornada con obligaciones totalmente distintas. Diferentes. Paredes, Paredes, van de izquierda, quiere meter ese balón dentro. El remate. Oliveira. Pues las ocasiones empiezan como el otro día. Como el otro día contra el Depor. Aunque el otro día la verdad que ha sido quizás de los mejores partidos que hemos hecho. Yo no recuerdo otro igual. Camino del minuto 7. Otro partido así no creo que aguante la Romareda, madre mía. Camino del minuto 7 de la primera parte. Solo cuenta la sexta. Viviendo el fútbol intensamente. Otra manera de ver el fútbol. Atención a ese balón. Ese balón va a ser para Zapater. Zapater en su propio terreno de juego. Vamos a ver el balón de Zapater. Zapater tiene delante de la Robeño. Zapater sigue con el balón. La presión de Robeño. Va a retrasar el balón para que la reciba. Pierna derecha. El portero del Real Zaragoza. César. Balón fuera de banda. Fuera de banda. Balón fuera de banda. Lleno. Ahora sí. No salió, no salió. No salió, no salió. No se ha llenado ahora. Se ha llenado. Pensábamos que... Sí, pero todavía se ve algún asiento vacío. Pero efectivamente... Pero mucha gente de pie también, Andrés. Eso es. Vamos a ver ese balón dentro, ese balón dentro, ese balón dentro. El ataque para el Real Zaragoza. ¡Córner! Le están entrando mucho por adentro al Real Madrid. Es natural que no haya coordinación entre Menzelder y Canavaro. Que en principio, en principio podría ser antes de comenzar la temporada. Bueno, no. No estaba el fichaje de Pepe. Estaba Pepe ahí. Estaba Pepe. Pero bueno, Menzelder era un hombre a entrar ahí en la rotación. Sí, sí, sí. No, además enfrentan hoy al punto más fuerte de Zaragoza, ¿no? Sí. A Oliveira y Milito. Balón dividido. Vamos a ver. Salacón. Le va a Robiño. Mano, mano, mano. Se lo llevó Robiño. El balón ya ha jugado por parte del Real Zaragoza. Ahí tenemos a Zapater. Zapater la quiere colocar dentro. La cortó Menzelder. El balón va a ser para el Real Madrid. Ahí trata de jugarlo al Real Madrid. Balón para Dudek. El portero polaco. Balón largo, largo, largo. Sergio Fernández. Sergio Fernández. El balón va a ser para Zapater. Zapater la quería jugar ahí. Metió la pierna. Sneijder. Fuera de banda. Me contaba Manolo Ruiz, el segundo de Schuster, que claro, tenía muchas ganas de que el Zaragoza se salve porque jugó aquí dos años como jugador. Incluso tuvo un hijo aragonés. Bueno, pues ahí estamos con César. Pierna derecha. Vamos a ver ese balón en ataque jugado por parte de Celáder. La cortó perfectamente Higuaín. Higuaín la quiere jugar. ¿Para quién? Para Sergio Ramos. El balón de Higuaín. Higuaín, atención a ese balón. Puede ser peligroso. Balón para Robinho. Robinho con el balón. Ahí está Robinho. Robinho que encara, que encara. Atención a Robinho que cambia la orientación del juego. Va a llegar Higuaín. Higuaín en banda derecha. Al primer toque, el pase. Ese balón va a ser para Guti. Guti la quiere poner dentro. Y al final, a las manos de César. A las manos de César. El Madrid tampoco está muy cortado. No, no, no. Está jugando cómodo. No hay ningún tipo de freno. Es un partido muy cómodo para los jugadores. Hoy fuera de juego de Milito. Solinas. El público dice que no hay, pero yo creo que sí. Mira, claro. Sí que al final es muchas veces como te planteas el encuentro. La cabeza, el corazón, hay tiempo, son 90 minutos, no te mueves loco. Pero sí que yo creo que el Zaragoza le tiene que meter más intensidad. Es decir, meterle una velocidad debido a lo que se juega. Ahí estamos, Diarrá. Diarrá la quería jugar para Higuaín. Cortó paredes. Ese balón va a ser para Diego Milito. Diego Milito va a meter el balón. A ver si llega Oliveira. A ver si llega Oliveira. Llegó Oliveira. Tiene delante de la Mestrenter. Atención, Oliveira. Oliveira con el balón. La quiere jugar. La quiere jugar Oliveira. Muy bueno el primer amague de Sergio García para esa pelota. Incómodo porque se la dan desde muy cerca. Y es ahí donde se va con mucha tranquilidad, con mucha facilidad. Otra vez por el centro de la defensa de Real Madrid. Está en una gran forma Sergio García. Está para allá en la rocopa. Y luego yo creo que nos quiere. Quieren hacer a la afición otro de infarto. Porque como empiecen ahora a fallar en tiempo de ocasiones. Como el otro día, la afición aquí a uno le pega un ataque. El otro día es el partido que dio hace dos semanas la sexta. Real Zaragoza, Deportivo de la Coruña. Vamos a ver ese balón en ataque para que la juegue Sergio García. Sergio García la quiere jugar. Atención a Sergio García. Sergio García con el balón. La quiere colocar dentro. Despeja Diarrá. El balón, el balón para Guti. Guti se la quiere jugar para Diarrá. Diarrá con el balón. Diarrá con el balón. Ahí estamos, ahí estamos. Ese balón en ataque para que la juegue. Sergio Ramos, Sergio Ramos la quiere cambiar. Ahí está ese balón que va a recibir Sneijder. Sneijder con el balón. La está tocando Sneijder. Sneijder quiere combinar ahí con Robinho. Robinho para Sneijder. Sneijder con el balón. Atención a Sneijder. Madre mía, qué partido. Estamos viendo la romareada. Cómo nos gusta el fútbol. Uno ataca porque tiene que atacar. El otro ataca porque no se juega nada. Lo cierto es que nos ha salido un partido muy agradable de ver. Bueno, y eso, ¿qué me dices? Salinas. Un espectador de lujo. Sí. Ahí estamos. El balón, el balón, el balón. Va a ser para César. Hay que decir, además, que el Real Madrid viene de atravesar también tensiones extremas en las últimas dos semanas. O porque jugaba contra el Barcelona o porque se jugaba el campeonato. Pues ha sufrido lo suyo, ¿no? O sea, que tiene derecho a vivir este partido de una manera más distendida. El balón va a ser para Diarrá. Diarrá con el balón. Ahí está jugando la Diarrá. La quiere jugar en corto para Sergio Ramos. Sergio Ramos, el taconazo. Se equivocó. Se va a meter Aymar. Aymar con el balón. Puede ser gol. Puede ser gol. Lanzamiento debilito. Pide en mano, pide en mano. Madre mía. Vaya floriduras lo que ha hecho Sergio Ramos. No se puede decir. Pero para qué es lo que hablamos. Está diciendo Walsh que pide en mano, pero yo no he visto mano. Yo tampoco. Pero lo que ha hecho Sergio Ramos es decir... Cuidado, Iguain. Iguain para Robinho. Toma, Idaqa. Toma, Idaqa. Robinho, Robinho se para dentro del área. Vamos a ver qué es lo que hace. Ahí estamos con Robinho. Robinho la quiere jugar. No sé por qué se paró, francamente. Se paró. Solo tenía la portería delante. De pronto la jugada ha partido peligro. Haya partido, Valdano. De área a área. El fútbol no deja de darnos sorpresas. Por eso nos gusta tanto. Pero hay vida después del fútbol, Salinas. Se nos acaba una semana más. Que no me contestes esa pregunta. ¿Valdano hay vida después del fútbol? ¿Hay vida, sí o no? Hay Eurocopa. Hay más, es verdad. Hay Eurocopa. Bueno, ahí estamos. Otra manera de ver el fútbol. Fíjate lo que ha hecho Sergio Ramos ahí. Prácticamente en el área no te puedes permitir hacer eso. Taconazo de Ramos, ¿eh? Ahí una frivolité ahí. El tiempo que tuvo para pensar Diego Milito. Sí, sí, sí. Vamos a ver el córner. Rechaza Matuzalén. El balón jugado por parte del Real Madrid. Ahí estamos. Ese balón para Guti. Guti con el cartabón. El pase la cortó Sergio Fernando. Y su balón se lo va a llevar Ramos. Ramos con el balón. La quiere colocar dentro del área. Metió, metió, metió. Ahí Ayala. Y al final el balón va a ser para Celades. Celades la toca, la juega. Ahí estamos con Neymar. Ahí sigue jugando la Diego Milito. Diego Milito a la banda para que juegue Sergio García. Tiene delante de la Marcelo. El balón que va a llegar a Matuzalén. Matuzalén con el balón. En campo del Real Madrid. Ahí la juega para Oliveira. Oliveira se lo dio a Marcelo. Vamos a ver ese balón en ataque para que juegue Sneijder. Sneijder al desmarque de Higuaín. Balón de Sergio Fernández para César. Balón ya del Real Zaragoza. Solo está contando en directo la sexta. Cómo nos gusta el fútbol. El fútbol nos vuelve locos. Y Pinocho es un mentiroso por no reconocer que ve la sexta. Porque está viendo este partido. Por eso le creció la nariz Salinas. El balón jugado por parte de quién. De Sneijder. Sneijder con el balón. Ahí está tocando la diarra. Diarra juega el balón para Higuaín. Higuaín con el balón. Madre mía, madre mía. Ahí fuera de juego. Tenía pasa a Sneijder solo. He dicho mal, sí. Y te voy a decir una cosa. Se están quedando demasiado los jugadores. Del Zaragoza arriba. Es decir, parece que los tres de arriba se quedan. No defienden. Y cuando la línea no está juntas. Y cuando no estás junto el equipo. Al final en el centro de campo. Se están viendo muchos agujeros. Nadie está jugando suelto. Eso es. Además, esta alineación del Real Madrid. Es muy rápida para el contragolpe. Las transiciones. Las puede hacer rapidísimo. Un encuentro entre Guti y Robinho. Entre Guti y Higuaín. El pase era a la izquierda de Sneijder. Que estaba completamente solo. Y entraba por detrás. Ha salido Juan Franco Moon, loco del banquillo. Pidiendo tranquilidad a los jugadores. Tranquilidad. Tranqui, tranqui, tronco. Que se dice ahí. En lenguaje callejero. Vamos a ver ese balón. Ese balón jugado por parte del Real Madrid. Ahí tenemos a Robinho. Robinho con el balón. Robinho la quiere. Juega para Diarrá. Diarrá con el balón. Ahí la quería tocar. La quería tocar para Van Nistelrooy. El balón jugado por parte de Guti. Guti la juega tranquilamente el Madrid. Ahí estamos con Guti otra vez. Guti con el balón. Ahí está jugando la Guti. Pierna izquierda. La quería meter para Robinho. Al final va a meter la pierna Diarrá. Que está terminando la temporada como una moto. Sigue Diarrá con el balón. Y dice el árbitro. El balón va a ser para Zaragoza. Yo creo que se ha equivocado. ¿Sí? Yo creo que se ha equivocado. Porque se había caído ahí Celades. La retiene. Luego la coge con la mano. No le deja pasar a Guti. Miguel Ángel Pérez Laza. Del colegio Vasco. Bueno, el Real Madrid a pesar de las bajas de Pepe y tal. De Tom Cruise, de Raúl. Sí, pero yo cuando te decía antes lo del Real Madrid. Es verdad que tiene tres bajas importantes. Que son Robé, Pepe y Raúl. Pero el equipo que saca está dentro de esos 14 titulares. Y Casillas. Y Casillas. O sea, está dentro de esos 14 o 15 titulares. No ha sacado, digamos, a partir de los 15. No, no, no. A eso me refiero. Está claro, está claro. Que son jugadores que si no están lesionados. Tienen que estar entre los 15 o 16. Siempre que dices. Que juegue Van Lister Roy, que ha estado lesionado Raúl, que juegue Robinho o que juegue Robert. Clarísimo. Salinas, te explica realmente de maravilla. Un libro abierto. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Mira, hay falta ahí de Marcelo. Marcelo. Bueno, también falta Geice. Sí. Es otro hombre. En fin. Salen unos cuantos. Pero bueno. Claro, pero es que no podemos jugar todos. Hay tarjeta. Hay tarjeta. Hay tarjeta. Pero antes nos vamos a ir al Camp Nou. Vámonos a ese partido entre el FC Barcelona y el Mallorca con nuestro amigo Esteban. Estamos en el Camp Nou. El Mallorca se juega entrando en Europa. Está a tres puntos y el Racing pierde y el Mallorca gana hoy. Se pondrá en vuestros UEFA el Barcelona en la despedida de Rijkaard. Ahí está la pelota arriba. Quiere cabecear. Lo intenta de nuevo el conjunto azulgrana. Reyes ya lleva la manija en el centro del campo. Mete a la parte derecha para Messi. Messi en el slalom. Arranca Messi. Ahí está el argentino. Sigue Messi. Messi. La deja a la izquierda. La rechace. Le va a cazar Henry. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol del Barça! ¡Gol de Tití Henry! Marcón francés. Alta cocina francés. Se ha criado en Tlérfonte. Barça 1. Gol número 11 de Tití Henry. Segundo máximo goleador del FC Barcelona en el Camp Nou. Barça 1. Mallorca 0. Atención. Que ha podido haber gol por parte del Real Madrid. Ya estaba invalidada la jugada. Pero vaya, vaya contraataque del equipo. Sí, pero es lo que dice Julio. Se está distrayendo mucho el Zaragoza. Solamente se corre en un sentido. Y pase atrás. Mira, mira, mira. Es que Higuaín le pide. Estamos viendo ahí la jugada. El disparo de Higuaín. Sí, sí, Higuaín. Luego fue la prueba de Balniz de Roy. Pero es que lo que te comentaba. El otro día vimos como un Zaragoza que trabajaba con la línea muy junta. Se defendían los 11, presionaban y luego salían todos a comerse al rival. Hoy estamos viendo como hay 3 o 4 jugadores que se quedan arriba. Pero además la defensa le está costando mucho salir. Entonces los recorridos de los mediocampistas es muy largo. No les da tiempo a cubrir tanta distancia. Hay falta, hay falta, hay falta ahora de Oliveira sobre Canavaro. Valencia. Ahí te acabamos de Valencia. ¿Qué debes pensar en Valencia? Pues vámonos a Valencia a ver qué pasa en ese partido entre el Levante y el Valencia. Toda la primera división pendiente de esta multipantalla de la sexta. Estamos en Valencia. El Valencia necesita un puntito para seguir entre los grandes de primera división. Y tiene una buena oportunidad. Se prepara para lanzamiento David Villa. Se han salido Angulo y ha salido Albelda en el 11 del Valencia. Ahí está David Villa preparado para lanzamiento. Momento de expectación. Se prepara el Guaje. Gol, 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 gol. Marco David Villa. El primero para el Valencia se adelanta. El equipo valencianista Levante 0, Valencia 1. ¡Gol! ¡En la primera! ¡Gol! ¡Espectacular contraataque con Sergio García! ¡Se la puso a Oliveira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Oliveira, gol, gol! ¡Del Real Zaragoza! ¡Contraataque y transición de libro! Sí, otra vez tuvo que medir la velocidad a Melzelder. Está muy lento, le está costando mucho demostrar que es un jugador de este nivel. Sencillamente porque está fuera de ritmo competitivo. Y es desde ahí donde el Zaragoza está sacando ventaja. En esta ocasión con una oportunidad de gol que no se podía fallar. Han fallado ya dos muy fáciles. Esta vez Sergio García lo dejó hasta sin portero a Oliveira. Oliveira y Milito yo creo que le tienen que dar muchas gracias a Sergio García. Porque yo creo que es el jugador que más asistencia da en este equipo. Y todo el peligro del Zaragoza que hemos visto hasta ahora está por esa banda derecha. Es decir, por la banda izquierda prácticamente no han entrado en juego. Pero por la banda derecha ya es que han entrado muchísimas ocasiones. 15 goles de Oliveira en liga. 50 ya en primera división. Ahí estamos con Guti. El balón que lo quería meter para Robinho cortó a Yala. Yala va a retrasar. Ahí estamos el sabre del coronel Salinas. El otro día, como le vimos el otro día cuando metió el gol, echar las lágrimas. Eso te da un poco lo que está sufriendo este equipo. Y Arra con el balón. La está jugando en campo del Real Zaragoza. Vamos a ver ese balón en ataque para que la trate de jugar. El Real Madrid pero al final el balón va a caer a las piernas de Sergio García. Otra vez que mete el slalom. Sergio García. Sergio García es a la da. Aymar, atención a Aymar que se va a meter dentro del área del Real Madrid. Aymar, Aymar con el balón. Ahí se equivocó Aymar. Yo creo que llegó muy forzado. La terminó muy mal. Primero porque la terminó con la pierna izquierda. Que bueno, es un perfil que por ahí tiene que utilizar porque le toca jugar por ese lado. Pero yo creo que no vio bien. Le apuntó seguramente el desmarque del delantero. Y él agachó la cabeza y cuando lo quiso buscar el delantero no había ido donde había prometido. Sergio Ramos, Sergio Ramos sin contoración por banda derecha. Atención a Sergio Ramos. Fuera de banda a favor del Real Madrid. La echó Paredes. Fuera de banda. La echó Paredes. 1-0 vale el gol de Oliveira. Tras la jugada de Sergio García. Le dijo toma, métela. Y la metió Oliveira. El balón de Higuaín. Higuaín para Guti. Guti la quiere jugar. Guti quiere meter ese balón. Cuidado con Higuaín. Higuaín con el balón. Madre mía. Oportunidad clarísima para Van Nistelrooy. Y al final ese balón no entró. Oportunidad clarísima porque Guti tiene ojos no se sabe dónde. Es increíble el pase. Ha visto a Van Nistelrooy apuntar ese desmarque. Había un agujero por el que cabía una pelota. Y por ese agujero la metió Guti. A ver, le tendrían que enseñar tarjeta de guerra porque según he visto le da un sí. No ha entrado a Milito. No, porque el árbitro no ha pitado nada. No, no ha pitado nada. El árbitro no ha pitado nada. Y a mí me parece muy mal lo que ha hecho el banquillo del Zaragoza. El banquillo del Zaragoza ha echado un balón cuando estaba el balón en juego. El árbitro ha mandado seguir la pelota. Alguien del banquillo del Zaragoza ha echado un balón al terreno del juego. Y ahí si lo llegaba el árbitro sí que le hubiese tenido que mostrar la tarjeta amarilla. Sí. Marienta a Gaby por si acaso. El árbitro no pitó falta. El Madrid estaba claro que la intención de ellos era echar el balón fuera. Estamos viendo ahí la entrada. La entrada es dura. Muy dura. Durísima. La entrada es... Cuidado. Entrada de expulsión si el árbitro no ve. Además en la última semana hemos visto muchas expulsiones de este tipo. La entrada es muy dura. El árbitro estaba cerca de la jugada. Y el asistente también. Es que aquí en televisión es muy fácil ver que le pisa. Pero en el campo parecía en primera instancia que había puesto la del pie antes de la pierna para que el jugador no se la lleve. Con lo cual el árbitro Anlasa ha interpretado que se la había llevado correctamente. Luego claro, ves la imagen y es muy fácil. Se ve clarísimo que esta tarjeta... Sí, estamos aquí viendo el fútbol. Cómo nos gusta el fútbol. 11 de mayo del 2000... Iba a decir 2005 Salinas, pero no. Pasa muy rápido esto Andrés. Todo pasa, la vida, la vida pasa muy rápido. 11 de mayo del 2008. Estamos aquí en la Romaneda viviendo el Zaragoza Real Madrid. Y al mismo tiempo estamos siguiendo las incidencias de lo que está pasando en otros campos. Hemos visto el gol de Thierry Henry. Y hemos visto cómo Felipe del Campo... Felipe del Campo nos cantaba el gol de Valencia, el gol de Villa en la falta. Y ahí estamos con Sergio García, Sergio García. Felipe del Campo que es Melchor. Bueno, estamos con Dudes, con Sergio Ramos. Sergio Ramos con el balón. Vamos a ver esa jugada de Sergio Ramos. Ahí, ahí, ahí estamos. Mira, mira, mira. Cuidado que este resultado sí que pone las cosas al rojo vivo, ¿eh? Almería 0, recreativo 1. Madre mía, esto sí que se calienta. Se calienta. Sí, porque claro, si el Recre no gana hoy y todo el mundo gana, está claro que casi prácticamente ya está todo aclarado. Pero si el Recre gana... Cuidado, ahí tenemos a Oliveira. Oliveira con el balón, ahí está jugándola para Aymar. Aymar la quiere jugar. Aymar la quiere jugar. Aymar en lanzamiento. Lo rechazó Sergio Ramos. Ese balón va a ser para Marcelo. Marcelo la quiere jugar, la quiere tocar. Ahí estamos con Marcelo. Marcelo, pierna derecha. Casi, casi cortó a Aymar. El balón va a llegar a Sergio Ramos. Ahí tenemos a Sergio Ramos. ¿Cómo está? ¿Cómo está la clasificación? La clasificación 43, 43. Este año puede ser un año histórico. Así como sigan las y las cosas no te libran ni con 45 puntos. ¿Qué dice Salinas? Cuidado. El calentamiento de... Mira, 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 mira ese balón fuera de juego de Marnister Roy. Estamos con el calentamiento del planeta Tierra y todavía más. Le vamos a echar más calor. Pero es que ten en cuenta que los últimos años se han librado con 39 y con 40 puntos. Pero es que este año, si mira la clasificación, van con 43. Se acaban así las cosas. Y queda un partido. Estaba fuera de juego, ¿no? Valdanoso. Sí, sí, estaba claro. Estaba claro. Bueno, ahí estamos. 25 minutos. Es que se nos pasa el tiempo rápido. Rápido, 25 minutos. Pregúntale al entrenador y a la afición del Zaragoza. Ahí se pasa rápido. Se pasa. Yo creo que a ellos se les pasa despacio. Y mañana, cuidado. A ver, cuéntame. Mañana Salinas. Te lo voy a contar. Mañana a partir de las 20.55. La sexta estrena la tira. Humor costumbrista a través de cuatro pequeñas comedias de situación. Independientes entre sí. Mañana se nos va a pasar rápido viendo la tira. La tira, Salinas. A ver, la tira mañana. Ahí cómo nos gustan las sextas. Y ya lo decía. Dillon decía. En el siglo XX decía Dillon. La respuesta está en el viento. Pero en el 21 está en la sexta. Eso es duro, Salinas. 21, un siglo llevamos ya. Un siglo. Venga, ahí estamos. Mira, balón. Balón para que la pare. Ahí Sneijder. Sneijder con el balón. Vamos a ver ahí jugando a Sneijder. Sneijder la quiere situar. La coloca para Robinho. Robinho para Guti. Guti con el balón. Ahí tenemos a Guti con el cartabón. Ahí está Higuaín. Higuaín con el balón. Balón para Robinho. Robinho, Robinho, Robinho. Van Nistelrooy, gol. La que falló Robinho. Pero no falló Van Nistelrooy. Gol del Real Madrid. Gol de Van Nistelrooy. El Madrid estaba llegando con cierta facilidad. Y al final empate a uno. Gol de Van Nistelrooy. Padre mía, qué partido. 26 minutos de la primera parte. Empata Van Nistelrooy. El Zaragoza defiende muy atrás. Y defiende mal. Cuando uno defiende muy atrás, tiene que ser muy estricto en las marcas. Pero han aflojado las marcas. Y además dejan pensar a Guti. Dejar pensar a Guti en el Real Madrid es exponerte demasiado. Bueno, porque Guti ya ha pegado dos o tres avisos. Sí, totalmente. Sí, totalmente. No fue fuera de juego. También hay que decirlo porque la gente lo reclamaba. Bueno, pues, ¿qué me dices, Salinas? Pues un poco lo que estábamos comentando, que comentaba Jorge. Es decir, cuando tú dejas a un jugador a cuatro metros del área, capaz de controlar la pelota, levantar la cabeza, levantar la cabeza, ver la posición de sus compañeros y ser capaz de meter un pase a la espalda de los centrales, pues eso no se puede hacer. Esto modifica la tabla de clasificación de un modo dramático para Zaragoza. Para Zaragoza. Y lo siento muchísimo, francamente. Yo he jugado mucho tiempo aquí y hoy quiero que le vaya bien a Zaragoza. Sí, pero esto cambia en un segundo, ¿eh? El fútbol, el fútbol... El fútbol, ya queda mucho tiempo. Cuidado con Schneider, quería meter el barón para Van Nistelrooy. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí la cortó, la cortó. Fuera de banda. Madre mía. Qué bien se le da a Van Nistelrooy este campo, ¿eh? El año pasado dos goles, pero otra vez ha vuelto y no ha perdido el alfato goleado. Mira, mira la clasificación, cómo está, Vaya Lío. Zaragoza, está en descenso en este momento. Zaragoza, 42, está en descenso ahora mismo. 43, Osasuna. De creativo, 43. Y... Vaya Lí, 44. Cómo está la liga. La liga, la liga. Se lo hemos contado a lo largo de toda la temporada de este curso futbolístico 2007-2008 en la sexta. Nos hemos divertido, entretenido, nos gusta el fútbol. Fútbol, otra manera de ver el fútbol aquí, claro que sí, en la sexta. Mira Guti. Guti sí que tiene también otra manera de ver el fútbol, ¿eh? Mira, mira qué zona, mira, mira el tío, mira cómo... Claro, pero el problema es que a un jugador como Guti tienes que tener un marcaje a alguien encima. Es decir, a alguien no le tiene que dejar pensar, si le dejas pensar... Vaya pase que ha metido. Mira, 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 mira. Cuidado con el Real Madrid, ojo, ojo ese balón, Robinho. Madre mía, vaya peligro. Cómo está jugando el Madrid. Le pegó a Sergio. A Sergio, sí, sí. Que ni siquiera fue a buscar, no tuvo la intención de ir a buscar esa pelota, no le daba tiempo. Claro, eh, que recupera el balón Higuaín. Higuaín con el balón, la está jugando el Real Madrid, el Real Madrid que está libre de presión. Y disfrutando, ¿eh? Y disfrutando, ¿eh? De jugar al fútbol, ¿eh? Madre mía. Tiki-taca total y absoluto por parte del Real Madrid. Ahí con Guti de maestro, de ceremonias, ejerciendo de Boncarajan. Y al final hay falta, ¿eh? Pero mira, el Zaragoza muy atrás, demasiado atrás. Y luego encima le dejan pensar a Guti, le dejan llevarla, le dejan controlarla. Y tienes que estar mucho más encima de un jugador con la calidad de Guti. Guti. Lo que pasa es que, claro, el Hades no da abasto porque se le meten ahí demasiados jugadores. Matusalén no es que ayude mucho. Y entonces Guti está recibiendo con una claridad tremenda. Además es un jugador que le da igual jugar en serio que en broma. Porque si juega en broma te hace más daño todavía. Yo creo que están muy nerviosos los jugadores del Zaragoza. Está muy nervioso, le está pudiendo... La ansiedad un poco. Schneider, y es posible que a lo mejor al banquillo haya llegado Was, que ha marcado el recreativo o no. Sí, sí, porque ya te digo que hay algunos jugadores que están con la radio, sí. Estamos ahí con el día de la radio. Sí, señor, mira, 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 mira. Schneider tiró. Bien, ese balón, ese balón va a ser para el Real Madrid. Ahí tenemos a Marcelo. Marcelo la quiere jugar, la quiere tocar. La toca para Messelder. Messelder, ¿te acuerdas de Messelder ahí? El Mundial de Alemania. El Mundial. Mettisacker y Messelder. Mettisacker y Messelder. Ahí, el balón, el ataque para que la juegue el Real Zaragoza. Querían combinar Sergio. Sergio García y Milito, pero al final el balón recuperado por parte del Real Madrid. Schneider con el balón, balón para Robinho. Robinho la quiere jugar. Ahí está jugándola Robinho, la toca, la toca para Schneider. Schneider para Robinho. El Real Madrid jugándola. Ahí la quiere, Diarrá, Diarrá para Guti. Madre mía, cómo está jugando el Madrid. Ahí está Guti, Guti con el balón. Jugando Guti. Guti la toca, la toca para Higuaín. Higuaín para Sergio Ramos. Sergio Ramos la quería jugar para Robinho. Balón de Oliveira. Oliveira para Sergio García. Que viene, que viene. Sergio García se quería meter ahí. Y al final el balón va a caer. A los pies de Dudek, a los pies de Dudek. Se vive el drama aquí en Zaragoza. Ahora mismo el Zaragoza está en segunda división. Ahora mismo, pero queda todavía mucho partido. Aquí en otros campos se lo está contando todo esto. La sexta, claro, claro, claro. Nos gusta el fútbol. Está jugándola, jugándola, jugándola en ataque. El Real Madrid. Ahí tenemos a Schneider que está como una moto el tío. Está muy bien Schneider. Además con un alto número de participaciones, que es lo que le echábamos en falta a Schneider en otros tramos de la temporada. Pero ahora han llegado todos. Sí, ha madurado además. No se puede pretender que gente joven llegue al Madrid y de un día para otro tenga un gran rendimiento. Son jugadores que en las próximas temporadas seguramente harán un gran aporte. Cuidado porque esto, ¿esto qué es? El anticipo de lo que puede ser una muy buena temporada la próxima. Atención, ese balón, ese balón, ese balón. Madre mía, la salvó. Bárbaro, mira. Las dos que ha tenido ya el Real Madrid. Sí. Que está con un Zaragoza muy nervioso. Mira, está moviendo. El público pretende que sea el Liniere que salve ese tipo de situaciones levantando la bandera. Esos jugadores de Zaragoza lo que tienen que hacer. Cuidado que hay un gol importante también en Sevilla. El Sevilla se adelanta al Betis. La champion en juego. La champion en juego para el Sevilla. A dispensar de lo que haga el Atlético de Madrid. Está el divisidente Calderón. Y Luis Fabiano que todavía quiere luchar por el Pichichi. Luis Fabiano. Qué bárbaro. ¿Por qué, qué, qué? Es que hay mucho en juego. Pero es que, es que, es que, es que... ¿Qué va a pasar con este calentamiento que estamos viviendo hoy? No sé, no sé, no sé. Yo creo que vamos a... Alguno se prepare la patata. Aquí te puede dar tranquilamente. Cuidado. Ese balón es de Ayala. Van pasando unos minutos. La gente mira el reloj. A ver cuánto falta para que acabe la primera parte. Hace mucho tiempo que Zaragoza no se arrima a la portería de DUDEC. Hay que tener en cuenta que este partido empezó con tres o cuatro ocasiones muy, muy claras del Zaragoza. Y ahora hace diez minutos que en el área del Madrid no pasa absolutamente nada. Y sin embargo, el Zaragoza ha salvado dos o tres situaciones de apremio muy, muy peligrosas. Pensábamos que íbamos a ir a un partido como el del otro día. Y en cambio ha sido todo lo contrario. O sea, ha sido todo lo contrario. Sí, sí. Está jugándola ya Celades. Celades para Zapater. Zapater se adelantó. Se adelantó, se adelantó. Ahí se adelanta. Robiño, Robiño la quiere jugar. Nos vamos con Felipe del Campo. Nos vamos a Valencia. Levante Valencia. Sí, porque en los dos escenarios que tiene en la multipantalla de la sexta está el descenso en juego, tanto en Zaragoza como en Valencia. Está atacando el Valencia. El centro que he buscado desde la parte izquierda mata. La bola queda para Villa. Está solo Villa. Puede rematar Villa. La primera no. Villa la segunda. Gol, 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 gol. El segundo gol para el Valencia. El tanto de Villa que certificaría la permanencia del Valencia como lo pueden comprobar. Con la alegría de los aficionados marca Villa el segundo. Levante cero. Villa dos. Estamos recuperando a todos los goleadores. Villa dos goles. Fernando Torres también ha marcado en el Liverpool. Esto tiene buena pinta. Eso, eso, eso Salinas. Ahí, ahí. Así me gusta. Así me gusta. Si no tendremos que preguntar dónde están las llaves. Las llaves ya las han encontrado varias veces. Sí, las tenemos a punto. Este sí que encuentran las llaves. Guti de visión de juego. Mira ese balón de Neide para Robiño. Robiño dentro del área. Ahí estamos. La bicicleta de Robiño. Robiño. Lanzamiento de Robiño. Vaya peligro que lleva el Calvino. Te la esconde ahí. Te la esconde. Desde las dos últimas intervenciones de Guti recibió buenos golpes. Y ahí está, renqueante, en la mitad de la cancha. Te la coge Robiño ahí dentro del área, que no le puedes pegar una patada. Te hace derecha, izquierda. Te la mete ahí con la bicicleta. Y no sé si va. Se ha puesto derecha, derecha, derecha. Y no sabe si es el piñón o la catalina. El piñón o la catalina. Bueno, Guti una exhibición. Ahí tenemos a Guti. Guti con el balón. Cuidado que la coloca ahí Guti. Cuidado que la coloca. El balón dentro del área. Madre mía. Madre mía. Madre mía. La Romareda helada. La Romareda aguas. El público está que no se lo cree. Bueno, agarrados a la silla. No me extraña. Las últimas dos intervenciones de Cersan han sido heroicas. Madre mía. Milagrosas. Mira, mira, mira. Ese balón ahí. Madre mía que pase. Qué bárbaro el remate de Sergio Ramos que está en todas, además. Sí, bueno, sobre todo en el juego aéreo. Sí, sí. Peligrosísimo. Este es un exaterrestre. A Villanova hoy le puede pasar algo, ¿eh? Está sufriendo. Bueno, pues ahí estamos. El balón va a ser para Sergio Ramos. Vámonos a Villarreal con Oscar Rincón. Allí se está disputando un partido súper interesante. Viviendo la fiesta del Villarreal también en la sexta. Ojo, que está atacando por la derecha Villarreal. El paradón de Kameni. Segundo es el Villarreal. Ya, ojo, que el español se está jugando a la Intertoto. De momento es el Villarreal el que llega a la iniciativa. Aspires. Abra izquierda, Catevila al centro. La puede meter con la pierna izquierda. En la encima, el centro, atención. Es ahora Catevila con la izquierda. La puede meter. Senna no llega. El remate de cabeza por la derecha. Atención, Javi Venta. Gol, 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 gol. Gol del Villarreal. Oh, más amarillo todavía el estadio del Madrigal. Y ojo, que el español con este resultado se queda fuera de la pelea por la Intertoto. Bueno, ahí tenemos Villarreal 1, español 0. Le acaban de sacar tarjeta a Robinho, pero yo creo que Robinho tenía que meter la pierna. Bueno, pero fue a disputarla con la plancha. Mostrándole todos los tacos. Y además impactando con César. Fue una jugada muy, muy peligrosa. Tarjeta amarilla. Sí, a Robinho. Que le están insultando en el público, yo no le provocaría. Y Marcelo tiene otra, ¿no? Sí, Marcelo otra. Pues es clarísima tarjeta. Se ha tirado a última media hora antes. Exactos. Demasiado bien librado salió César. Sí, sí, porque te cuelga una cosa. El árbitro también va media hora antes con la plancha por delante. Es una jugada que le puede hacer muchísimo daño. Es cierto. Viendo ahora la repetición, parecía que Robinho podría tener posibilidades de llegar a ese balón. Pero viendo la repetición, mira, Oliveira. Oliveira con el balón. Ahí está jugándola. Oliveira. Oliveira la quiere tocar para Paredes. Paredes la quiere colocar dentro del área. El intento de remate. Vamos a ver ahí Matuzalén. Al final el balón. Matuzalén estaba reclamando falta. Guti tocando el balón para Sneijder. Sneijder la quiere jugar para Sergio Ramos. Sergio Ramos con el balón. Ahí está jugando la Sergio Ramos. Ese balón de Higuaín. Higuaín para Sneijder. Sneijder con el balón. La quiere tocar, pero al final la interceptó Paredes. Este balón de Celades. Celades la juega. La toca para Matuzalén. Matuzalén para Sergio García. Este para Matuzalén. Matuzalén con el balón. Este para Sergio García. Va a llegar Dudek. Dudek el portero del Real Madrid. Dudek llega. Empate a uno en el marcador. Viviendo el fútbol intensamente. Otra manera de ver el fútbol. En la sexta. Fútbol. Pasión de multitudes. 37 minutos de la primera parte. El balón jugado por parte del Real Zaragoza. Sergio Fernández. La toca el balón. Ahí. ¿Para quién? Para que la juegue ya Ayala. Este para Aymar. Aymar con el balón. Aymar. Está jugando el Aymar. Vamos a ver qué es lo que hace Aymar. Se lo va a dar a Celades. Celades la toca. La toca en corto. El balón ahí jugado por parte de Matuzalén. Matuzalén apertura hacia la banda derecha para que la pare Sergio García. Sergio García con el balón. Atención ese balón para Aymar. Este para Sergio García. Sergio García la quiere colocar. A las manos de Dudek. Ha perdido capacidad de fuego el Zaragoza. De falta. Cambio de ritmo en los últimos metros. Más agresividad. Defendió mal su gol de ventaja y ahora se ha llenado de ansiedad. Ansiedad. Estamos ahí con la falta. ¿Qué le ha pasado a Van Nistelrooy? Dando una patada. Sí. Dando una patada. Se está quejando, ¿eh? Se está quejando mucho Van Nistelrooy. Ahí tumbado sobre el césped. 38 minutos. Público. Suben los decidelios. Suben, suben, suben los decidelios. Estamos viendo la jugada. La ha pisado, la ha pisado Ayala. Sí. La ha pisado Ayala. Se la cuenta. Ahí no ves si la ha pisado. Vámonos a Valencia con Felipe del Campo. En el derbi. En el derbi. Valenciano mandan los visitantes por cero. Goles a dos. Hay una falta peligrosa favorable al Levante. El lanzamiento puede ser muy peligroso. Ahí tiene problemas. Aliz Mendy coloca la barrera. Gildebrandt. El lanzamiento. Serrano. Gol, 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 gol del Levante. No quiere perder la cara al partido. Marca Serrano. Minuto 31. Levante 1. Valencia 2. Lleva al 11 de mayo del 2008. ¿Cómo nos lo pasamos? ¿Cómo nos divertimos? ¿Cómo está la jornada? El balón va a ser para Matuzalén. Matuzalén para Diego Minuto. Diego Minuto con la balón. Atención a ella. Diego Minuto. Diego Minuto. Cuidado para Sergio García. La cortó. Va a llegar el balón a Oliveira. Oliveira dispara. La salvó Guti. Aunque también estaba de Arra en línea. Qué caos organizativo en el Madrid. Tuvo que cruzar Marcelo desde la banda derecha a la banda izquierda. Y dejó por el otro lado un claro impresionante. Si se hubiera dado un poco más de prisa. Milito encontraba dos compañeros absolutamente solos. Vamos a ver ese balón bombeado. Ahí está. Y va a rechazar. Ese balón carabaro. No vamos otra vez. Vaya. Estamos en fallas. Vámonos a Valencia. El Valencia que sigue dominando por un gol a dos. Pero ojo porque el Levante no le quiere perder la cara al partido. Atención al Valencia en el contragolpe. Se escapa el Valencia. La está pidiendo Mata. Gol, 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 gol. Festival goleador en el ciudad de Valencia. El contragolpe liderado por Villa. Lo definió Mata para el tercero. Se escapa el Valencia. En el ciudad de Valencia. Minuto 36. Levante 1. Valencia 3. Estamos en Zaragoza. Vamos a ver ese balón en ataque para que la trate de jugar Zapater. La quiere colocar dentro del área. El Levante. Madre mía. Ni lo vio de Aymar. Y ahora un solo de Zaragoza. Durante los últimos tres minutos. Le toca al Zaragoza tener sus ocasiones. Y son siempre clarísimas. La verdad que son clarísimas. El gol del Valencia un poco primavera lo de Levante. Porque ahí, fíjate, sale la pelota fuera de banda y te la sacan y le dejan solo, ¿no? Sí. Ahí estamos. El balón de Sergio Ramos. Sergio Ramos quiere meter ese balón en largo. La va a parar ahí con autoridad. Ayala. El balón jugado por parte de Sergio García. Jugando para Zapater. Zapater traspasa el divisor y a ambos terrenos de juego. Ahí tenemos a Zapater. Zapater con el balón. La está jugando. La está tocando el Zaragoza. Balón para Oliveira. Se lo adelantó demasiado. Metió la pierna Canavaro. Balón para Sergio García. Ahora mete la pena Marcelo. Celades con el balón. Celades para Diego Milito. Escorado hacia la banda derecha. Ahí tenemos a Diego Milito. La quiere tocar para Zapater. Zapater la coloca dentro del área. Al final el balón va a llegar a Dudek. Va a llegar a Dudek. 41 minutos. Penúltima jornada del curso futbolístico. 2007-2008. Balón de Guti. Guti con el balón. Ahí estamos. Vaya balón que le ha metido Guti. Qué manera de jugar al fútbol. Qué bárbaro. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Lanzamiento de Van Nistelrooy. Luego dicen que en el fútbol de ahora no hay espacio. No hay espacio si la pelota no la tiene Guti. Cuando la tiene Guti hay espacio por todos los sitios. Lo que no hay son jugadores como Guti. Sí. Salir así decía el bolero. Dicen que la distancia se lo olvido. Pero para Guti no hay ninguna distancia. Estaban mirando. Cuidado que hay un gol por ahí también. Uy, 0-2 el Recre. Cómo se pone esto. Madre mía. Estaban mirando al banquillo del Zaragoza para ver si hay algún jugador que sea capaz en el centro del campo de poder un poco atar en corto a Guti. Porque si no es que juega con esa soltura. Mira, mira cómo se pone el Recreativo. Qué victoria la del Recre si sigue así tan importante. Qué victoria tan importante. El Zaragoza 1, Real Madrid 1. La gente escuchando a ver qué es lo que pasa en otros terrenos de juego. Balón, balón para Sergio García. Sergio García ahí la quiere colocar. Pero no llegó, no llegó a Aymar. Sergio García es el jugador que más lastima en el Zaragoza. Cada vez que entra en contacto con la pelota le cambia la velocidad al juego. Sí, sí. 42 minutos. 42 minutos. La suesta se lo cuenta en directo. Y mañana a partir de las 20.55, 9 menos 5 de la noche, la tira. Cómo nos vamos a reír, cómo nos vamos a divertir. Ahí estamos. Ese balón de Celade. Celade la quiere poner, la quiere poner. A ver quién la toca. Fuera. Ese balón se va a ir fuera. Ya saben, el coronel. Ayala. ¿Quién es el sable del coronel? Abre la muralla. Bueno, Ayala siempre la cierra. Villarreal Español, Oscar Rincón. Qué bárbaro. Y qué bien está jugando el Villarreal. A pesar de que la posiciona no es para el Español. Ojo que corta Pires. El balón es para el Villarreal. Combinando, como siempre, en cortito, como le gustan los de Pellegrini. El balón para Ani Hat. Se puede apoyar en Pires. Le devuelve la pared. Gol, 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 gol. Golazo del Villarreal. Me профессionario. Menin Pellegrini, me deutschen Villarreal. Minuto 42. 2 a 0, gana el Villarreal, el Español. Con este resultado, estaría fuera, matemáticamente, de la pelea por la Intertoto. El Villarreal ya con la segunda posición, totalmente asegurada. y que podemos cantar salinas amarillo es como está el villarreal y como duró un poco más la época que no dura más la liga sino el español en la segunda vuelta que lleva mira 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 cuidado con ese balón ese balón de matuzal en matuzal en la quiere jugar la quiere tocar matuzal en se va se escura un poquito hacia la derecha y sigue matuzal en seguido por guti matuzal en tiene delante de la guti a ver matuzal en la suelta para imar a ver que se inventa y para y para y para y para el balón para sergio garcía y en el peligro sergio garcía metió metió la pierna se queja metió la pierna izquierda marcelo saque de esquina se ha sentado merced en el centro de la defensa y madrid chica más para atrás está más tranquilo y está encimando mucho más en todo este año 2008 además con ese cuerpo que tiene es dificilísimo desenrollar todas esas piernas cada vez que te exigen los rapidísimos delanteros de zaragoza estamos estamos con el córner vamos a ver el córner celá de celá de la pone en juego balón al aire al cielo de zaragoza remató sergio fernández la quería tocar ahí sergio garcía el balón otra vez que va a llegar que va a llegar a celá de celá de la quiere colocar dentro la corto sin ningún problema canavaro con el pecho al final el balón va a ser otra vez para el real zaragoza ahí está jugando la sergio fernández lo va a dejar a oliveira un minuto un minuto un minuto un minuto puede ser puede ser toda una vida ahí estaba el cerdo el cerdo entró con todo el balón para higuaín y hay falta dice perez nasa y hay falta atlético de madrid uno de por cero está en champion ahora mismo el atlético minuto 45 quien metió el gol el uruguayo el uruguayo forlán forlán gol del atlete el champion del atlete relevante para el Atlético de madrid para el campeonato porque esto cerraría los cuatro primeros puestos vamos a ver ahí está el balón el balón aymar aymar está cerca también está matuzalén estamos contándoselo en directo que día que tarde que noche 11 de mayo del 2008 esto en el 2001 dice en el espacio no no es ciencia ficción es un reality un reality show de los buenos acaba la primera parte que rápido se me pasa el tiempo que rápido se me pasa el tiempo acaba la primera parte con el empate aún en el marcador partido rachado muy irregular con cambios de dueño pero el zaragoza está sufriendo lo que no y la segunda parte